Danza Kuduro Mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balança que é uma loucura, morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado, quero ver mexer Kuduro. Balança que é uma loucura, morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado. Oi, 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 é pa' quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro. Oi, 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 seja morena ou loira, vem balançar Kuduro. Oi, 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 oi Empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro.